Muy buenas noches para todos. Para mí es un honor estar hoy acá con ustedes compartiendo pues una experiencia de vida y también pues una experiencia en este negocio. A pesar del corto tiempo que llevo, he aprendido muchas cosas en el proceso. Sé que al lado pues de sus diamantes y aprovecho para agradecer a Diana y Jaime que fueron quienes me invitaron pues que llevan una experiencia muchísimo mayor. Entonces lo que quiero hoy es compartirles la visión que yo tengo de este negocio porque tal vez esa historia de vida que ustedes vieron en ese vídeo ha permitido que yo tenga un proceso un poco pues más rápido de lo normal. Pero yo siempre pues tengo como primicia que lo importante es uno construir bien, no rápido sino bien. Preparé esta presentación con mucho cariño entonces espero que les agrade muchísimo. Esta frase a mí me encanta. Dice, un hombre tiene que escoger, en esto reside su fuerza, en el poder de sus decisiones. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta y en el lugar que estamos, por ejemplo en este momento, todos estamos acá porque tomamos una decisión, sea consciente, inconsciente, pero acá estamos. Y gracias a las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida, eso nos lleva a estar en cierto lugar, ¿cierto? Y donde uno está es porque ahí se merece y porque todo ese camino que uno ha recorrido lo ha llevado simplemente a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo les quiero hacer hoy una analogía con lo que significa sembrar y con este proyecto. ¿Quiénes son los invitados? Bueno, espero ser lo más clara posible. De todas formas tienen una persona a quien los invitó que si pensó en ustedes es porque ve algo bonito en ustedes, entonces aprovechen eso. Y hay dos formas de vivir. Una es sembrando lechuga y otra es sembrando árboles. Yo no me inventé esto. Esto lo leí en un libro que se llama El árbol rojo del multinivel de Mario Rodríguez. Él dice que uno tiene la posibilidad, uno tiene que comer, ¿cierto? Sea de lechuga o sea de árbol, pero hay que comer. Si uno nace en una familia normal, campesina, y uno ve que sus papás siembran lechuga y comen lechuga, ¿qué aprende uno? A sembrar lechuga y a comer lechuga. ¿Qué pasa con la lechuga? Cuando uno siembra una lechuga, uno la siembra hoy y ¿al cuánto tiempo uno la recoge? Como a los 20 días o al mes máximo. Y si quiere volver a comer, ¿qué tiene que volver a hacer? Volver a sembrar. Entonces hay gente que toda la vida se pasa, siembra lechuga, siembra lechuga, siembra lechuga y así, ¿cierto? Y hay otras personas que por lo contrario siembran árboles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan y ponen una semilla, la abonan, la cuidan, hasta hay veces les toca aguantar hambre, pero pues por lo general van sembrando lechuguita por el otro lado. Pero entonces llegan y la ponen ahí. Gracias. Entonces llegan y ponen ahí la semilla y abonan y cuidan la tierra. Entonces después llega y va creciendo el tronco, ¿cierto? Y después tienen un árbol como ese de ahí que le da aguacates y como pueden ver le da sombra. Y cuando lo tiene que volver a sembrar, nunca más. ¿Qué hace? Siembra otro árbol. Y cuando menos piensa, ¡pum! Un montón de hectáreas de árboles. Entonces así pasa en la vida. O usted siembra lechuga o usted siembra árboles. Sembrar lechuga se parece al empleo o se parece a los independientes. Las personas que conocen el cuadrante del flujo del dinero, para los invitados les recomiendo un libro que se llama así, el cuadrante del flujo del dinero, donde explican que no importa cuánto uno se gana, lo importante es cómo uno se lo gana. Porque el cómo uno se lo gana es lo que determina la calidad de vida que uno tiene. Uno se puede ganar 10 millones de pesos si es gerente, ¿cierto? Cuando yo estaba haciendo la práctica, yo pregunté que cuánto se ganaba mi jefe superior, porque yo decía, no, si yo escalo para allá hoy. Y ella se ganaba 10 millones, pero ¿a costa de qué? De salir de la oficina tardísimo. Yo le escuchaba comentarios como, por ejemplo, no es que yo llego del trabajo a la casa y me toca seguir trabajando y mi esposo se pone bravo. Entonces yo decía, si yo sigo por este camino, para allá voy. Entonces eso es el empleo. O el independiente. ¿Qué hace el independiente? Tiene que trabajar, o sea, tiene que sembrar la lechuga, la recoge, por ejemplo, un vendedor, pues, de cualquier cosa. Llega y vende, ¿cierto? Trajo ropa a Estados Unidos, le compran la ropa y si quiere volver a ganar, se vuelve a pegar el viaje a Estados Unidos y la vuelve a vender. ¿Qué pasa? Así vive el 95% de la población. Eso es algo impresionante, porque ¿qué significa? A todo el mundo le enseñaron a sembrar lechuga, mientras que solo el 5% sabe sembrar árboles. ¿Y qué es sembrar árboles? Sembrar árboles es ser dueño de negocio o inversionista. Para los nuevos, muchas veces uno tiene la connotación de que ser dueño de negocio es tener un local. Pero la gente que muchas veces tiene un local, lo abre, lo cierra, hace los mandados, el de los tintos, de todo. O sea que ese está más bien es sembrando lechuga. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene esos dos conceptos muy claros en la mente y entiende que hacer uno o hacer otro depende es de la educación que uno recibió, uno se puede cambiar. Uno no le va a pedir a una persona que de un momento a otro aprenda a sembrar árboles y que deje de sembrar lechuga, no. Pero que si siembra lechuga vaya sembrando también a la vez árboles, para que en algún momento pueda decidir simplemente hacer el otro y eso le va a brindar una mejor calidad de vida. Entonces, acá les quiero hacer una comparación. Miren, sembrar lechuga es como ser empleado o ser autoempleado o independiente. A mí me gusta mucho poner las fuentes porque como les dije anteriormente, yo no me inventé esto. Esto está ahí. O sea, está al alcance de todos ustedes. Y si quieren rectificar la información, pueden ir ahí. Entonces, en finanzas personales de la revista Dinero aparece este artículo donde dice, de acuerdo con los resultados, el 34% de la población de Colombia gana entre 600 mil pesos y un millón. Un 29% tiene un sueldo entre un millón y dos millones. Por su parte, el 16% gana menos de 600 mil pesos. Entonces, ¿qué significa eso? El 79% de los colombianos viven con menos de dos millones de pesos. Y según el Banco Mundial, una persona que viva solo, pues que no tenga familia, si tiene, si gana dos millones de pesos, se considera adinerado. ¿Ustedes les parece eso cierto? No, pues para nada. Entonces, si nosotros vamos a hacer un proyecto donde vamos a tratar con gente, tenemos que entender que el 80, pues el 79% de las personas con las cuales vamos a hablar están en ese rango. Por consiguiente, ¿qué están haciendo? Sembrando lechuga. Y eso fue lo que aprendieron. Por eso es tan importante estas reuniones para que uno vaya abriendo su mente y aprenda otras cosas nuevas que le permitan sembrar árboles. Entonces, miren, esta tablita la saqué del Ministerio del Trabajo y Decretos del Gobierno Nacional. ¿Cuál era mi interés? Que una persona que, por ejemplo, se gana el mínimo, ¿cierto? Como que sigue ahí y sigue ahí y no se da cuenta que pasa el tiempo. Él dice, sí, yo como que no avanzo y qué voy a hacer y la calidad de vida es mala. Pero él no tiene ni idea cómo eso ha ido evolucionando. Entonces, cuando uno mira esta tabla, uno se da cuenta que el salario mínimo en este momento es 616 mil pesos y que el salario en el 2004 era 358 mil pesos. ¿Qué implica eso? Que una persona que se gane el mínimo en 10 años, en todos los 10 años, el salario le subió 258 mil pesos. Que acá lo tengo. Entonces, en todo el año le subió 258 mil pesos. O sea, 25 mil 800 pesos cada año. Y yo dije, ¿qué vale eso? ¿Un pollo? O sea, que si uno se gana un mínimo y no hace nada para ganarse más, uno cada año se va a poder comer supuestamente un pollo más. Pero es mentira. Porque, pues, yo vine, yo aprendí a montar en bus cuando entré a la universidad. Y eso fue, yo entré como a los, yo tengo 23, yo entré a los 18 años y yo me acuerdo que el bus valía como 1.400 más o menos. O sea, sube el transporte, sube la papa, sube el colegio de los hijos, sube todo y a uno le suben y dice un pollo. Ahora, vamos a mirar otro campo, ¿cierto? Y es el campo profesional. Esto está en internet, pues lo pueden mirar en el Observatorio Laboral para la Educación. Eso hace parte del gobierno nacional. Y ese es el promedio de ingresos, de salario de una persona graduada. Entonces, acá veo que hay muchos jóvenes. Vamos a mirar los universitarios. Si usted estudia en una universidad privada, la carrera más o menos le valió entre 4 millones y 6 millones cada semestre. Y, pues, ojalá no haya estudiado con ICTEX porque si no ahí se empeñó toda la vida. Tiene que hacer este negocio para ganarse un bono y abonarle ahí a la deuda. Pero entonces, uno se va a salir a ganar en promedio 1.600.000. Después de uno haber estudiado una carrera que, pues, le dio conocimientos, le permitió asociarse y todo. Pero esto a uno no le genera ninguna calidad de vida. Entonces, el problema no es muchas veces lo que uno estudie porque uno debería estudiar por pasión. Sino que en el mercado, en este momento, son muchos los graduados. Cada vez son más y más y más los graduados. Y simplemente en la economía hay una ley que se llama la oferta y la demanda. Entonces, como hay tanta oferta, entonces las empresas tienen el poder de decidir a quién contratan. A mí me exigen para estudiar la carrera tres idiomas. Y los amiguitos de mi hermanito que tienen 17 años ya hablan tres. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, cada vez más esta brecha se va poniendo más pequeña. Y miren esto. ¿Qué explica esa tabla? Una persona que se graduó en... Si yo me siento a conversar con alguien en una mesa y yo me acabe de graduar, supongamos que estamos en el 2012 porque esa es la última que está actualizada. Y yo me acabé de graduar y él se graduó en el 2001. O sea, ahí fueron 11 años. Y él se está ganando 2 millones 250 mil y yo me estoy ganando 1 millón 250 mil. O sea que tener 10 años de experiencia se resume en a que a mí me ha aumentado el salario en un millón de pesos. Y eso equivale a cuatro pollos. ¿Cierto? A nada. Y eso es un profesional. Y miren, eso es un profesional. Entonces, ¿qué le venden a uno muchas veces? Le dicen, mi hijita o mi hijito, estudie para salir adelante. Yo entiendo que esa es la mentalidad muchas veces de los papás y la que uno tiene por dentro. Se los digo porque a mí me pasó. Gran parte de mi familia supuestamente salió adelante porque hizo una carrera. Pero mentiras, porque en este momento están llenos de deudas. Pero simplemente eso fue lo que a la familia le enseñaron, al abuelito le enseñaron. Y ya uno siguió con esa genética. Pero si uno hace un alto en la vida, simplemente saca una hora de su tiempo y piensa, listo, ¿yo para dónde voy? Yo quiero ser, no sé, una gerente supertesa. ¿Conozco a alguien que sea así? No, entonces voy y la busco. Venga usted, ¿cómo vive? ¿Cuánto tiempo se demoró? Y si a uno le gusta eso, pues siga por ese camino. Pero lo más seguro es que uno no encuentre una plenitud, una satisfacción completa ahí. ¿Por qué? Por la falta de tiempo. Porque siempre el corazón va a tener un vacío de la familia. Entonces por eso mucha gente es que se ve a veces tan triste en el trabajo. A mí me daba risa porque yo trabajaba en una de las empresas que ahorita les digo cuáles, pero no la puedo mencionar. Y yo me acuerdo que todo el mundo era así en ese computador. Y había personas que tenían como un cuadro de una ventana porque la empresa era un búnker. Yo decía, no, ¿qué es eso? Pues uno imaginarse un paisaje, tener un cuadro y mirarlo ahí. ¡Qué horror! Pero simplemente yo trataba como de mirar a mi alrededor para tener conciencia, como lo decía al principio, de la toma de decisiones. Pues porque simplemente la vida muchas veces se le va a uno y se le pasan las oportunidades por el frente y uno no las toma. Y cuando uno no toma una decisión, no es que no pasó nada. Usted simplemente dijo que no, o sea que tomó la decisión, que no. Si invitaron hoy a una persona y no les contestó el teléfono, no fue que tomó la decisión, no tomó ninguna decisión. Bueno, claro que si tomó una decisión, tomó una decisión de no venir. Entonces, volvamos a lo que significa sembrar. Ahora, pues ya terminamos lo que era sembrar lechuga. Vamos a hablar de lo que es sembrar árboles. Listo. Sembrar árboles es ser dueño de negocio o inversionista. Yo vi un video de Paco Bazán en YouTube, donde él hablaba que en este momento la mayor cantidad de la riqueza está distribuida en esos tres negocios. En la distribución, en las franquicias y en los negocios de internet. Y lo bueno que ya les vamos a contar es que esta oportunidad agrupa esos tres aspectos. Si ustedes se dan cuenta, pues anteriormente la ganancia estaba en la fabricación. Pero ahora las empresas que distribuyen son las que se llevan el mayor porcentaje de ganancia. En las franquicias, pues eso es evidente a nuestros ojos. Ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo software estaba acá. Pero la explosión que ha tenido últimamente es una cosa increíble. O la de los juguitos que se llama cosechas. Uno ya lo ve en cada esquina. Entonces ya la gente compra muchas franquicias. Y los negocios de internet, pues esos yo pienso que son los más evidentes a nuestros ojos. El dueño de Facebook se hizo billonario en siete años y Sarmiento en toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos creciendo, viendo nuevos surgimientos, aprendiendo nuevas cosas. Entonces, para uno poder entender esta oportunidad, uno simplemente tiene que detenerse y mirar la vida con conciencia. Porque eso es evidente a los ojos. Si usted no la quiere ver es porque está muy ciego. Pero ahí está. Y que después una persona no diga, no, es que a mí no me avisaron, a mí no me dijeron nada. Yo pienso... Yo les digo algo. Yo me imagino dentro de unos años, yo con mis hijos, ¿cierto? Y como esto cada vez es una tendencia. O sea, yo tengo grupos de gente muy joven, porque mi hermano tiene 17 años. Y yo creo mucho en ellos porque mi hermano es una persona increíblemente disciplinada. Y si él es capaz de apoyar a mi mamá en la construcción de esto, sé que pueden haber otros jóvenes como él. Que para ellos esto es súper normal. Obvio. Pues, usted no me supone, claro. Pues, de una. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos esto es absolutamente normal. Es una tendencia. Y en unos años va a ser así. Porque, como escuché en un audio por ahí, si usted quiere saber cómo va a vivir la gente en el futuro, le tiene que preguntar a los jóvenes cómo quieren vivir. Por esto esta es una gran opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esta oportunidad está ahí. No se cierre. Que investigue, que no vaya a pasar en unos años, que sus hijos en la guardería y que mitad de los papás sean networkers. Y llegue un día su hijo y le pregunte a usted. Papi, es que usted nunca, en su época, ¿usted nunca le contaron eso? ¡Qué pena! Yo me pongo a pensar y yo digo, ¡qué pena! Pues, y uno, no, 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 a mí no me contaron. Pues, claro, a todo el mundo le han contado. Entonces, miren, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el proyecto? Normalmente, hay un proceso entre la fabricación de un producto y el consumidor final. Si ustedes se dan cuenta, pues, cualquier empresa llega y fabrica un producto y ese producto llega y lo ponen en un almacén de cadena, a ese producto le hacen una publicidad, a ese producto, pues, le ponen un transporte. Entonces, el precio de fabricación era X. Y cuando usted lo compra, es muchísimo más caro. ¿Por qué razón? Porque en todo el proceso se encareció. ¿Quiénes son los que se llevan la mayor cantidad de la riqueza? Los que están en los intermediarios. Que ahí dice, transporte, publicidad, almacén, intermediarios, paquetería. ¿Y quién paga eso? El consumidor. Por favor, yo cuando hablo con la gente, yo le digo, vea, léase un libro que se llama La conspiración de los ricos. En ese libro dicen, los ricos son ricos de cuenta del poquito de todos los pobres. Usted llega y va al supermercado y vio una crema de dientes. Y dice la crema de dientes, 3.500. Y la otra, 3.550. Y usted dice, ah, no, 50 pesos, nada. Multiplique eso por 2.000 millones. Un gentillo, y eso es un platal. Pero como uno no tiene esa mentalidad, uno dice, 50 pesos, nada. ¿Qué pasa con las personas normales? Son como un peaje. Entonces, les pagan un rico, ¿cierto? Usted trabaja para la empresa de un rico. El banco que tiene allí, que parece un barco, las oficinas, muy grande. Entonces, usted trabaja allá y ellos le pagan, ¿cierto? Y usted con esa plata va y compra a los almacenes que son del mismo grupo. Del mismo grupo empresarial. Y aparte de eso, el seguro en el mismo grupo empresarial. Y si tiene hijos, los mete a la universidad donde yo estudié, que son de ellos mismos. Entonces, usted lo que hizo fue coger la plata de un lado y pasarla para el otro. Y no agarró absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que le proponen acá? Lo que le proponen acá es algo muy sencillo, vea. No va a haber, ay qué pena, no va a haber ni transporte, ni publicidad, ni almacenes, ni intermediarios, ni paquetería. Usted va a comprar directamente a la fábrica. Un ejemplo. Un blue jean de diésel en el tesoro vale 350 mil pesos. Pero si usted va y lo compra a estudio de moda, ahí por el aeropuerto, que ellos tienen una bodega, le vale 90 mil, 100 mil. Más barato, no hay intermediarios. Exactamente lo mismo es acá. ¿Con qué productos? Con productos de consumo masivo. O sea, que nosotros sí o sí vamos a consumir. Simplemente que vamos a agarrar un poquito de eso. Y que nos dicen, ¿usted conoce otra gente que le gustaría comprar de mejor calidad, más barato y que cuida el ambiente? Claro que sí. Sobre todo, en este momento, los jóvenes no estamos casados con ninguna marca. O sea, a mi mamá la casaron con la crema de ente rojita, porque chiquita, le dieron ese vasito rojo, y esa cremita y ese cepillito, y ya le fue fiel. Y yo, ¿qué fue eso? Ni que le dieran un cheque mensual. No. Entonces, ¿qué pasa? Uno se mueve más por causas, y los jóvenes en este momento nos movemos más por causas. Entonces, tiene todos los factores que le está ganando a cualquier otro producto. Entonces, listo, usted feliz, va y consume, y le gustan. Uno primero los tiene que probar. Uno no recomienda algo que uno no ha probado, no ha consumido. Y simplemente le dicen, ¿usted tiene otra gente que usted cree que le gustaría comprar más barato? Claro, a todo el mundo le gustaría ahorrar, solo por esa cosita. Listo, llamémoslo, y contémosle a esas personas. Para que no es que ellos le compren a usted, sino que le compren a la fábrica. ¿Y qué pasa? Como se está ahorrando tanto dinero en la intermediación, porque acuérdense que no le están pagando ni al almacén de cadera, no están haciendo la publicidad, y un comercial de televisión vale muchísimo. Entonces, le dan a usted una comisión. ¿Cómo se llama eso? Capitalismo solidario. También hay un libro que se llama Capitalismo Solidario, donde explican eso. Y dicen que el capitalismo solidario consiste en redistribuir la riqueza de acuerdo a la participación que cada persona tiene en ella. Entonces, si usted se vuelve una persona de significado para esa empresa, entonces, ¿qué va a tener? Mayor cantidad de comisiones. Recuerden, no es que usted sea un vendedor. Usted simplemente coge su círculo familiar y le dice a otras personas que cojan el círculo familiar. La abuelita le va a comprar a uno porque lo quiere. Y si usted no es capaz de que la abuelita le compre por eso, no, está muy grave. Entonces, miren, les quiero mostrar unos datos de lo que es esta industria, porque esto es una industria. O sea, como cuando llegan y hacen la evaluación de la industria de la construcción, de la industria petrolera, etcétera, etcétera, esto es una industria. Entonces, aquí están los datos. ¿De dónde los saqué? De la República y de Portafolio, que son dos fuentes fidelignas y muy prestigiosas en este país. Entonces dicen, los videojuegos, 67 mil millones de dólares. El cine, 87 mil millones de dólares. La música, 16 mil millones. Y el network marketing, 166 mil 876 millones de dólares. Uno no sabe dónde está parado. Vean, el network marketing es casi dos veces más grande que el cine. ¿Qué el cine? O sea, que toda la industria del cine. Hollywood y Wollywood en la India. Pues, mucha, toda la industria. Miren lo insignificante que es la música en comparación al network marketing. Y uno ve esos programas de televisión y eso es muy gentil presentándose esos programas de música y cuántos triunfan muy poquitos. Y a pesar de que triunfan muy poquitos, es una torta muy pequeña de la que hacen parte Juanes, Shakira y ellos. Pero acá a usted no le están pidiendo absolutamente nada. Porque mire que para que lo invitaran a usted no le preguntaron qué estudió, no le preguntaron cuántos años tiene de experiencia, no. A lo que nos interesa a nosotros es, ¿usted quién quiere ser? Y ya nosotros creemos en usted, en los sueños que usted tenga. ¿Por qué hacer esto? Es muy simple. Y la torta es demasiado grande. ¿Qué pasa muchas veces? Que uno no cree que algo tan simple tenga tanta grandeza. Mi papá a mí me enseñó, pues siempre me dijo, Sara, la maravilla de la vida está en las cosas pequeñas. Pues me enseñó como a deleitarme con todo, pues a disfrutar cada cosa. Entonces, si uno logra entender que simplemente, o sea, consumo, me gusta, recomiendo, invito a otros y me educo. Voy a ser millonario. No, eso no lo digiere la mente. O sea, lo digiere la de un niño de 17 años, pero la de un adulto, mi mamá todavía no lo ha digerido y me voy a dar conferencias. Vale, les voy a contar acá una historia pequeñita. Resulta que a mí me contaron el negocio. A mí ya me lo habían contado varias veces, pero yo siento que las personas que me lo contaron en su momento, o no era mi momento, pero yo no sentí como que se interesaran de verdad como en lo que yo sentía. A mí me encanta la gente. Si a mí me hubieran hablado de la gente, yo estaría metida hace rato. Pero mi amiga, ella no me dijo nada porque, pues, ella me dio un plan de 30 segundos. Me dijo, es que no, vamos a mostrar un negocio, vamos a invertir y vamos a ganar. Eso fue lo que me dijo yo. Alisto. Es que vamos donde un amigo que nos va a explicar. Y ella no me quería contar que porque yo era muy juiciosa en el trabajo. Y decía, no, esa se va a quedar de empleada toda la vida. Pero contémosle, a ver qué pasa. Y cuando a mí me contaron el negocio, yo no tenía el dinero para empezar. Esto es un negocio y en este negocio hay que invertir como en cualquier negocio. Obviamente no funciona como un negocio tradicional, porque si la idea es que toda la gente que siembra lechuga empiece a sembrar árboles y esa gente se está ganando dos millones de pesos, un gran porcentaje. Entonces yo no puedo montar un negocio que requiera de una gran inversión. Pero este negocio sí se puede montar con una inversión muy pequeña relativa, pues, a negocios muy grandes. Entonces yo llegué a mi casa, no tenía el dinero. Mi papá creió mucho en mí, mi mamá es más temerosa y mi papá me prestó la tarjeta de crédito al escondido. Entonces él me prestó la tarjeta de crédito y yo sabía que iban a llegar las cajas a la casa. Entonces yo era rezando, porque yo estaba en la universidad, para que no llegaran cuando mi mamá estudiara. Yo dije, no, eso llega, lo escondo en el cuarto útil y ya. Y no se dio cuenta, no. Un día yo en la universidad, ella me llamó Sara y yo, ay, venga, ¿qué es esto? Y mi mamá, ella es muy linda, pues, ella es una gran mujer y yo la quiero muchísimo, pero yo entiendo que ella esto no sabe. Entonces cuando yo llegué, mi mamá, Sara, no sé qué, qué pena. Me dijo, qué pena, Sara, vos negocios internacionales, tres idiomas. Y yo, mami, tranquila. Yo siempre la traté de ella con mucho amor. Pero durante un mes, en el desayuno, yo me sentaba y yo comiendo normal. Y ella se sentaba y como que miraba para todos los lados. Y yo quietecita. Cuando llegaba ahí, iba diciendo, y dije, ay, Sara, por Dios, el Espíritu Santo me dejó dormir. ¿Vos qué estás haciendo? Y me decía así. Y yo era, me decía así. Y yo era, mami, tranquila. Y yo le decía, mami, ¿qué es lo peor que puede pasar? Le pasé libros, nunca los quiso leer, nada. Me la traje una vez para una conferencia al escondido. Y ella del trabajo, ella es profesora de niños de preescolar. Entonces, a ella le gusta estar arreglada y no le gusta que la vean cuando no está arreglada. Entonces, no está arreglada. Y yo me la traje ahí. Y yo, cuando me reconocieron plata, yo, gracias a mi mamá por apoyarme. Y ahí le eché la pullita. Entonces, imagínense que a pesar después que me reconocieron plata, un día me estaba arreglando Fanny las uñas, que ella me las arregla en mi casa. Cuando me decís, que es Aris, imagínate que tu mamá mandó a hablar por vos, dices, que al grupo de oración para que te salgas de eso. Y yo, no, ya la tapa, por Dios. Y fue muy chistoso. O sea, yo los invito que cuando haya alguien que no comprenda lo que ustedes están haciendo, simplemente trátenlos con amor. No se enfrenten nada. Porque ellos simplemente lo que quieren hacer es protegerlo a uno. No es por hacerle un mal, es como protegerlo. Entonces, uno los deja ahí y ya poquito a poquito ellos van cambiando. Entonces, nosotros, ¿con quién estamos trabajando? Estamos trabajando con Amway. Y yo lo digo fuerte porque yo me siento muy orgullosa de hacer eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno afuera dice este nombre, viene la siguiente cara. Dígale usted a alguien que se metió a Amway y todo el mundo es como que, no. No lo puedo creer. ¿Vos qué estás haciendo con tu vida? ¿Pero por qué? Porque ellos no saben. Ellos no saben lo que es Amway. Yo sí lo sé. Porque yo lo estudié. ¿Cierto? Y hoy les quiero dar a ustedes como tres dáticos pequeños. Pero los invito a que investiguen mucho. Porque no saben la mina de oro que tienen en las manos. Simplemente el hecho de uno haberse dado cuenta de esta oportunidad es para agradecerle a Dios. Porque mucha gente afuera no lo ve. Pero donde uno la logra ver, le cambia completamente la vida. Así como se la ha cambiado pues a todos sus diamantes. Como me la ha cambiado a mí. Como se la ha cambiado a Dani. Y a todas las personas nos ha cambiado. Entonces, uno hace esa cara porque uno piensa que Amway es eso. Vender aguacaticos en la calle. O andar con la cajita, hola, ¿cierto? Pero Amway no es eso. Usted puede ser vendedor de aguacates. Usted puede ser el dueño de un montón de hectáreas de cultivo de aguacates. Porque yo tengo una amiga que los papás son dueños de varios cultivos. Y son personas adineradas que tienen tiempo para su familia y grandes personas. Entonces, todo depende desde la perspectiva. Miren, este reporte lo saqué de Life Michigan, que es un periódico en Estados Unidos, donde demuestra el crecimiento que ha tenido la compañía. De 2006 a 2009, miren cómo ha crecido. Siempre ha crecido. Y a pesar que hubo crisis, ¿ustedes se acuerdan de la crisis ahí en el 2009? Igual creció. Y esa es una facturación demasiado grande. Amway es la empresa número 28 de capital privado más grande que Estados Unidos. Más grande que empresas que uno tiene en la mente. ¿Dónde lo pueden buscar? En la revista Forbes. Y los países que más crecimiento tienen son China, India, Japón, Corea, Malasia, Rusia, Taiwán, Tailandia, Ucrania y Estados Unidos. Porque muchas veces crece más donde hay regímenes políticos más opresores. Cuando el mercado entró en Rusia, es cierto, creció de una forma absurda. Que al dueño de la compañía le tocó oír como que, hey, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque esa gente muchas veces sabe apreciar mejor las oportunidades que nosotros mismos, pues que nosotros. Y uno cree que, pues por lo que ve acá, en este momento hay cuatro tiendas de Amway en el país. Dos en Bogotá, una en Cali y una en Medellín. Y son tiendas pequeñas. Miren lo que es en Corea y Japón. O sea, miren lo que hay. No son 120 productos como hay actualmente, pues acá en Colombia, sino que son muchísimos más. ¿Por qué les muestro esta imagen? Algo que aprendí en la universidad es que si uno quiere reconocer una tendencia, uno tiene que mirar cuáles son los países que tienen una tendencia más avanzada. Hace dos años se estaban mutilando los futbolistas de Europa como ahora se están mutilando todos los jóvenes acá. Tucito y el cosito así. ¿Cierto? Sí, hace dos años. Y dentro de poquito van a empezar a usar todos bermudita, la camiseta pegada de polo. Porque cuando yo patinaba, así se estaban vistiendo los patinadores de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente nosotros estamos en un momento de tiempo en el mercado diferente al que están ellos allá. ¿Por qué? Porque llevan más tiempo. Pero allá vamos. Sí o sí esto va a crecer. Así una persona se meta o no. Simplemente que si usted no se monta en el bus, pues asuma las consecuencias y sea responsable de sus decisiones. Porque usted tomó la decisión de no montarse. Y por último, esta gráfica que la saqué de Direct Selling News, que es como una corporación a nivel mundial encargada de regular las ventas directas. Esta es la última que sacaron, donde se ve pues que Amway es la empresa líder. Yo trabajaba en la segunda. Y miren el resto de las empresas. Si uno va a montar, si a usted le dicen, vea, le voy a dar la posibilidad de que sea el distribuidor de gaseosas. Y le dicen, puede escoger entre, pues no sé, Postobono o Coca-Cola. Usted que eligen, Coca-Cola. Coca-Cola es la número uno en todo el mundo. Postobono es una empresa que apenas está acá. O más fácil. Entre Lamborghini y pues cualquier marca desconocida por allá de China, la estrellita, pues que uno no sabe. Obviamente usted elige la que es reconocida. Entonces miren, ustedes están asociados con la corporación número uno, con la más grande. Y yo me atrevo pues como a decirles esto que les voy a decir, porque el crecimiento de Amway no se debe a que ellos siempre hayan pensado en estrategias, pues creo yo, netamente económicas. Cuando uno lee a los fundadores, cuando uno va realmente al corazón de la empresa, uno se da cuenta que esta empresa crece por los valores y por los principios sobre los que fue fundada. Cuando ellos sacaron el primer producto, ellos querían cuidar el medio ambiente. Y eso fue hace muchos años. Cuidar el medio ambiente. Y ahora son una de las empresas que, pues, de las más grandes en distribución de productos de aseo del hogar. Cuando ellos crearon esta compañía, querían ayudar a la mayor cantidad de familias posibles. No ser los más ricos, ni nada de eso. No, ayudar a la mayor cantidad de familias posibles. Por eso es que les lleva tantos años luz a tantas otras compañías. Lean los libros, métanse en la página. A mí me enamoran los valores. Libertad, familia, libertad, esperanza, familia y recompensa. En el libro de Capitalismo Solidario, hablan sobre libertad. Y ellos dicen, el trabajo es digno siempre y cuando lleve al ser humano a la consecución de sus sueños o a su libertad personal o familiar. Les vuelvo a decir, el trabajo es digno siempre y cuando lleve al ser humano a la consecución de sus sueños o a su libertad personal o familiar. O sea que, si lo que uno está haciendo no lo lleva a cumplir los sueños que uno quiere, o por lo menos a tener tiempo con la familia, eso no es digno. Y yo no creo que eso que se está ganando la mayoría de la población del país sea digno. Entonces, ese es el primero. Libertad. Si no hay libertad, no hay familia. Ahora, ¿por qué tanta gente joven no se quiere casar o no quiere tener hijos? Porque es que le toca aportar al papá, a la mamá, al hermanito, a todo el mundo. Entonces, no hay para tener un bebé. Y los hijos crecen sin los papás. En la guardería donde mi mamá trabaja, reciben a los niños de tres meses. Es una guardería muy costosa. Y los papás los pueden ver por camarita. ¿En serio? Y cada uno tiene como tres enfermeras ahí. Que no se lo vaya, no sé, cualquier cosa. No. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay libertad, no hay tiempo. Y los hijos aprenden, es el ejemplo que le dan sus padres. Entonces, no hay familia. Y la familia se está destruyendo. Por eso ellos ponen como valor la familia. A mí eso me enamora. Porque yo no he visto en ninguna empresa que la familia sea uno de los principios y de los valores. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que esta compañía los tiene. El otro es esperanza. ¿Por qué? Porque si uno logra comprender esta oportunidad que a través de algo tan sencillo, ¿cierto? Uno pueda transformar completamente su vida. Y eso les llena los ojos de esperanza. Pueden escuchar miles de historias maravillosas. Les voy a contar una muy especial de una persona que yo tengo en el equipo. Yo me propuse con Dani hace varios tiempos, en abril, a contactar en frío. ¿Qué es contactar en frío? Contactar en frío es uno contarle este proyecto a una persona que uno no conozca que esté en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros ya la gente conocida se nos había acabado. Y yo, ¿por qué decidimos hacer eso? Porque es que esta ciudad está llena de gente amable y bonita. Y lo que yo quiero en mi negocio, lo que nosotros queremos acá es el perfil humano antes que el perfil profesional. Usted pregúntale una dirección a cualquiera. No, casi se le montan en el carro, lo llevan. O sea, todo, la mayoría de la gente es muy amable. Entonces, yo salí de la universidad, me monté en un bus, iba para Mallorca darle una asesoría a una socia. Y el bus siguió, pues, yo no sabía que no pasaba por el frente de Mallorca. Y yo tranquila y, pues, feliz, todo. Cuando Dani me llama y me dice, amor, ya hice un contacto. Y yo, no, tengo que contribuir a la causa. Y yo, no, en el bus no hay nadie. Pues, yo ya me había pasado y está el conductor y yo, y yo ahí. Entonces, yo llegué y hablé. Y yo, ay, señor, Mallorca, es que no, niña, lo pasamos hace rato, ya vamos a llegar a la terminal. Y yo, por Dios. Y yo no tenía efectivo. Y yo, señor, pero yo no tengo para el otro pasaje. Tengo que ir a un cajero. Y me dijo, no, tranquila, yo la monté en otro bus. Y yo, ve, qué tan amable. Yo sé cómo se llama. Javier. Y yo, a mucho gusto, Sara. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando? 11 años. ¿Y cuántos años tiene? 29. Yo tengo familia. Y yo, y está contento. Y todo el mundo le dice a uno, como que sí. Pues, como que no, pero sí. ¿Cierto? Y uno, pum, de una se la pilla. Entonces, yo le dije que yo tenía una empresa. Y que el objetivo de la empresa era que la gente tuviera calidad de vida. Que si no, le parecía que mucha gente, pues, él no. Mucha gente le tocaba definir entre la familia y el trabajo. Es que sí. Y me empezó a contar todo. No, no pude ir a Covena, no sé qué. Yo le dije, yo tengo una empresa. Deme su número. Y yo lo llamo a ver si le puedo dar una oportunidad. Entonces, yo llegué. Lo llamé. Y lo cité en McDonald's. Yo estaba con Dani. Entonces, le empezamos a contar el negocio. Ta, ta, ta. Yo antes daba un plan súper complicado, súper financiero. Porque yo conocí el negocio así. Y yo me di cuenta que lo mejor que uno puede hacer en este negocio es dar un plan simple. O sea, que usted lo cuente a una persona y ella sea capaz de ir a contárselo a otro. Entonces, yo le conté el negocio a él. Y cuando terminé, me dijo. Es que, Sara, perdón. Es que yo soy muy llorón. Pero un hombre cuando llora es porque tiene el alma limpia y se le salieron las lágrimas. Y me dijo. Yo me levanté pidiéndole una oportunidad a Dios. Y pues yo no puedo creer que usted se haya montado en el bus y me haya dicho eso. Me dijo. Yo no tengo la plata. Yo le dije. Dale, empecemos este negocio con un millón doscientos. Me dijo. Pero yo me la voy a conseguir. Yo le dije. Listo. Es la persona. Él entró al negocio. Vendió los productos en tres días. Tres días. Yo me fui para allá. Reunimos a la gente del barrio. Les contamos todo. En tres días. Entró la cuñada. No tenía el capital. Entró con cien puntos. Y los vendió cuatro veces. Para poder ajustar cuatrocientos puntos. Y faltaba un poquitico para llegar al nueve por ciento. Los empresarios saben qué es eso. Y miren cómo es la vida cuando uno hace las cosas con fe. Y cuando uno no se preocupa por el resultado. Sino que simplemente actúa. Fui a hacer una demostración. Fui a hacer una demostración a las vecinas. Y había un niño de quince años. Cuando yo terminé me dijo. Es que Sara. ¿Y uno cómo hace para entrar a ese negocio? Yo sé cuántos años tienes que quince. Y me dijo. Yo este negocio se empieza. Yo le dije. Con un millón doscientos. Pues para él. Y le dije. Este negocio se empieza con tanto. Y me dijo. Ah. Y yo. O si quieres. Pues dile a tu mamá. Coméntale el negocio. Porque tú no puedes empezar. Eres menor de edad. Y me dijo. Ah. Pero mi hermano. Yo le voy a contar a él. Y yo le dije. Listo. Cuando ese día me escribió. A las. Me escribió. Como a las once de la noche. Y me dijo. Sara. Listo. Ya esta pela alcancía. Y voy a empezar con mi hermano. Lo que faltaba para el nueve por ciento. O sea. Que a mí alguien que me diga. Que. Cuando a mí alguien me dice. No tengo dinero. No tengo tiempo. Ah. Ah. Es que no tiene ganas. Ya. Simplemente que no tiene el coraje. De decir eso. Pero después de las historias. Que yo he visto. Yo me convenzo. Cada vez más. Que simplemente el que quiere. Hace. Lo toma. Y lo hace bien. Entonces. Esta persona. Pone los audios. En los buses. O sea. Usted. Se monta en el bus. Y usted escucha los audios. Una. Me di cuenta. Porque en un grupo que tenemos. Pues. De varios platinos. Un platino público. Es que me monté a un bus. Y escuché un audio. Y yo. Es mío. Es mío. Bueno. Estos son los ingresos promedio. Según el nivel. Para los invitados. Pues. La persona. Que los invitó. Les puede explicar. A mayor profundidad. Cómo se logra eso. Pero un platino. Anualmente. Tiene un ingreso promedio. De 60 millones. Una esmeralda. De 100 millones. Y un diamante. De 300 millones. Si uno se está ganando. 60 millones. De pesos. Al año. Eso es un promedio mensual. De cuatro. No sé. Muy bueno. Como con eso. Pero. Eso es lo que se gana. Si nos devolvemos. A la gráfica de atrás. Una persona. Con especialización. Pues. Maestría. Especialización. Maestría. Porque el doctorado. Se gana 5. 5. 400. Y. Esto. Completa. Lo que usted tiene. En su casa. En este momento. O sea. Está poniendo el arbolito. Para ello. Usted tiene que seguir comiendo. Sembrando lechuga. No vaya a cometer el error. De dejar la lechuga. Si todavía el árbol. No ha crecido. Porque se frustra. Pero. Mire esto. Yo digo que. En una empresa. Las personas que. Digamos. Hemos tenido la fortuna. De lograr. Algún resultado. En este negocio. Es muy difícil. Que. Que una empresa. O alguien extra. Nos haga una buena propuesta. Primero. Porque. Seguro. No tienen. Pues lo más seguro. Es que no tienen. Cómo pagarnos. Y segundo. Porque. La forma. Como uno vive. Es maravillosa. Yo todos los días. Me levanto súper feliz. Me recoge. Dani. Vamos escuchando música. En el carro. Y yo pienso. En mis amigas. En la oficina. Metidas. No lo puedo creer. Yo soy feliz. Conozco gente nueva. Tengo un equipo. Espectacular. Pues. Y una gente maravillosa. Yo lo soñé así. Yo quiero un equipo. Gente humilde. Bonita. Con ganas de salir adelante. Y. Ustedes lo ven. Y es. Espectacular. Tengo hasta gente muy adulta. Pues. Adulta. Todo. Yo. Yo le agradezco a Dios. de que. Gracias al. Pues. A lo que. Yo viví en patinaje. Y yo. Pues. Más adelante. Les voy a tener un seminario. Una. Mi historia. Pues. Completa en el patinaje. Que yo. Ahí vieron. Que yo tuve esa frustración. Pero yo siempre agradecí. Yo nunca. Como que. Me puse a llorar. Entonces. Gente. A mí me han pasado cosas en el negocio. Duras. Pues. No les cuento acá. Pero me han pasado cosas. Duras. Pero a mí nunca me ha parecido como grave. Yo sigo adelante. Sigo adelante. Y gracias a eso. Y gracias a eso. Es que. He podido. Formar. Pues. Como. Ese equipo. De gente. Tan bonita. Yo. Ahorita. Les estaba. Pues. Les estaba contando. A mis host. Que cuando yo empecé el negocio. Me dijo. Sara. ¿Cómo vos hiciste? Para calificar tan rápido. Y yo le conté dos cosas. Ano tres. Una vez mi amiga y yo. Citamos un plan a las cinco de la mañana. O sea. Nosotros no sabíamos de protocolo. Ustedes me habían dar un plan a mí. Yo en ese momento estoy elegante. Pero yo no sabía que uno tenía que vestir de presión. Y a mí eso. No me lo. Pues no me lo habían enseñado. Yo lo aprendí en el proceso con los audios. Yo parecía a Dora la exploradora. Dando planes. Con colita. Morral. Y auspiciado. Citamos un plan a las cinco de la mañana. Citamos al gerente de finanzas. De la compañía que vieran anteriormente. Que es muy grande. Que nosotras trabajamos allá. A las seis de la mañana en una sala de juntas. Y dos practicantes le dimos el plan. Le dimos el plan. A nosotros no nos dio. Nada. Y nos dijo que no. Cierto. Pero nosotros salimos muertos de la risa. De esa oficina. No. Yo tengo otras inversiones. Y nosotros. Como que. Ah bueno. Y nosotros. Hasta nos equivocábamos en las cifras. Pero lo dábamos con una seguridad. Y recuerdo que el último día. Antes. Miren. Para los invitados. Plata es un nivel muy importante. Porque plata es como el primer escalón de platino. Si uno se sostiene seis meses. Ya tiene esa calificación. Entonces. Imagínense. Que faltaban mil puntos. El último día. Pero. Para que mi amiga calificara plata. Yo iba a calificar al 18 de ella plata. El primer mes. Entonces. Yo me acuerdo que nosotras. Así. Pues las dos. No. Empernidas. Que sí. Sí. Lo vamos a hacer. Cuando. Ese día. Fue muy casual. Porque la jefe no fue. Entonces. Nosotras. No. El negocio. Y después. Mañana. Las dos de la mañana. Hacemos eso. Pero tenemos que. Cumplir la meta. Y le había. Yo le había dado el plan. A un pelado de Río Negro. Entonces. Yo le di el plan. A él le gustó. Y ese día. Nos íbamos a reunir. Entonces. Yo llegué. Y lo llamé. Y yo. Bueno Fabián. Entonces. ¿Qué? Porque vamos a empezar el negocio. Sara. Sí. Pero es que yo no. Yo no tengo el capital. Pero yo había pensado. Yo puedo vender la moto. Y yo me mando las fotos. Las montamos en Mercado Libre. Y vendimos la moto. Y calificamos. Bueno. Entonces. Miren. Para terminar. Si esto es una grandiosa oportunidad. ¿Por qué no todo el mundo la toma? ¿O por qué no todo el mundo. Es exitoso en ello? Y yo llegué a la conclusión. De que es por los principios. Y por los valores de éxito. Esto es grandioso. Pero depende. De. En las manos de quien esté. Por eso. Es tan importante. El sistema educativo. Ustedes tienen unos diamantes maravillosos. Que. Gracias a ellos. Es que esto ha crecido en Medellín. Que ustedes están acá. Y si uno. Logra. Trabajar en uno. Entonces. Cuando uno coja la oportunidad. La va a hacer bien. Y va a hacer que florezca. Porque eso es una energía. Simplemente. Que se emite. Estos. Pues son muchos principios. Los que hay en ese libro. Pero o sea. Que los primeros. Dice. Toma el 100% de la responsabilidad. De tu vida. El 70% de la gente. Más rica del mundo. En este momento. Nació pobre. 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 O sea. Que a mí. Nadie me saca la excusa. De que. Que pesar de mí. Que pesar de mi casa. No. Le faltan son. Pantalones y agallas. Para salir adelante. La segunda. Creer que es posible. Yo era muy mala patinando. Cuando yo arranqué. De los cuatro. Yo perdí. Desde los cuatro años. Hasta los doce años. Perdí. La última. Y tengo videos. Saludando la cámara. Eso sí me encantaba. La farándula. Qué pena. Pero. Pero mi papá me decía. Usted puede. Usted puede ser la mejor del mundo. Usted puede ser la mejor del mundo. Y yo me lo creía. Tanto. Que yo escribí ese letrerito. De voy a ser campeona mundial. Dos años antes de lograrlo. La tercera. Creer en ti mismo. Miren. Antes de uno creer en el negocio. Y creer en la empresa. ¿Qué funciona? O sea. Eso no se pone en duda. Funciona desde el 59. Uno tiene que creer en uno. Cuando. Vean. Si alguien lo invitó. Es porque cree en usted. Yo no voy a invitar a nadie que no crea. Yo no voy a perder el tiempo. Entonces. Usted es valioso para alguien. Tiene que reconocer ese valor que tiene. Por dentro. Y creérsela. Y salir a ser. Porque usted también cree en otros. Y transmitirle eso tan bonito. El tercero. Suelta el freno. ¿Qué quiere decir eso? Enfrenta a los miedos. Mientras no me decía algo. Del piso no pasa. Así. Vean. Yo tengo una cicatriz acá. Esta fue la cicatriz que me dice. Después de que gané la medalla. Que me lesioné y todo. Se me enterró una piedra. Yo me veía el hueso. Y yo lloraba de la tristeza en el corazón. Porque no había calificado al mundial. A mí se me olvidó el dolor en la pierna. Y es verdad. Yo del piso nunca pasé. O sea. Acá no le puede pasar nada malo. Me dicen no. Y ya. El quinto. Mírate a ti mismo. Como te quieres llegar a ver. Uno tiene que ponerse el chip. O sea. Yo no soy diamante. Pero cuando yo me siento. No. La diamante mayor. Mucho gusto. Sara Vallejo. Ah no. Con toda la. Yo me tengo que empelicular. Porque es que si no. No me van. Si no. No me van a ver a mí. Con respeto. Van a creer que es charlando. Entonces no. Yo me pongo la camiseta. Todo. Y me la creo. ¿Cómo llamaría el presidente de una compañía así gigante a otro? No le quedaría nunca mal. Acá ahí vas. La gente va a presentar una deja de vida lejísimos. ¿Cómo no va a ir a un plan donde usted se lo ponga? Claro que sí. Y la sexta. Tomar acción. Yo no le estoy diciendo que tome la acción bien o mal. Sino que la haga. Hay un promedio. Que está en el libro. La respuesta está en las preguntas. De 10. Uno. Yo tengo la lista. Me acuerdo que una vez. Dani. Me decía amor. Tampoco. Le dije a un plan. Y yo vea. Yo tengo esta lista de 30 personas. Yo sé que de estas 30 van a salir 3. Usted. Pues ya. Usted ve que acá va 1. Yo no sé si usted es o no. Pero yo sé que si le digo a 30 van a salir 3. Es simplemente tomar acción. Hacer. 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 Yo entrenaba. 7 horas diarias. Entrenaba. 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 7 años. Perdí. Perdí. Yo ni siquiera he multiplicado todo eso. Porque yo creo que ahí sí me da como un derrame. Pero. Pero yo hice eso. Y por último. Estos son. Pues se los quiero compartir. Los principios bajo los cuales. Yo quiero que mi equipo trabaje. Y siempre que cada acción que tomen. Los tengan en cuenta. Y son. Humildad. Diligencia. Y agradecimiento. Yo considero que un equipo humilde. Es un equipo grande. Es un equipo fuerte. Porque siempre uno va a saber agachar la cabeza. Reconocer los errores. Y así la convivencia es muy fácil. ¿Qué es diligencia? Hacer lo correcto. Correctamente. No a medias. Lo correcto. Correctamente. Se implica disciplina. Se implica pasión. Hay que hacerlo. Y por último. Y por último. El agradecimiento. El agradecimiento. Es el arma más fuerte que hay contra el ego. Porque. Si uno agradece. Uno nunca se atribuye las cosas a uno mismo. Cuando yo patinaba. Me daba mucho miedo. Como. Hay veces ganar. Porque yo veía a la gente que ganaba. Y veía como se volvían. Y eso es algo súper humano. Pues porque claro. Si es alguien reconocido. Como no se va. Pues. Entre comillas. Se debería sentir superior. Pero si un líder siempre agradece. Eso va a ayudar. A que se mantenga siempre humilde. Y va a ser muchísimo más grande. Y va a brillar mucho más. Entonces. Bueno. Muchas gracias. Por invitarme.